7-1 Una alternativa 7-1 Claro, claro, con tanto que ya terminamos una etapa ya podemos empezar a trabajar por lo que viene Me imagino que sería la que me iba a preguntar No, no, no sé quién habrá sido No tengo que buscar Porque esta es la primera votación ¿Esta votación es para la compra o también? Esta es para la compra Esta es la votación de las comisiones El lunes lo vamos a presentar en el Consejo Empleado Y creo que se puede mantener la votación Cuando la gente, los concejales votan en las comisiones Mantienen su votación Así que estoy muy contento con la votación ¿Qué esperaba esto acá? Mira, yo tenía esperanza de que sí Porque esto es un proyecto que no tiene que ver con Esteban Krause Tiene que ver con la Comuna de Los Ángeles Y desde esa perspectiva estamos muy, muy contentos Porque esto puede avanzar Lo único que estaba esperando en el IND Y que pudiéramos resolver esto Para poder ello ya tener claridad respecto al IND ¿Esperado 7-1? Yo esperaba que lo aprobara Nada más No puedo decir que esperaba un voto Nunca hicimos un análisis concejal por concejal Nosotros creemos que los concejales están aquí Para apoyar las buenas iniciativas No del alcalde, sino que de la Comuna de Los Ángeles ¿La mejor noticia de su periodo? Yo diría que una de las mejores Me quedan algunas otras Pero creo que esto es una de las mejores noticias Porque esto estamos resolviendo un tema de hoy día Pero también estamos entregando una solución para el futuro ¿Esto se vota en Luna, alcalde? ¿Está confiado de que se va a ratificar esta votación? Sí, yo creo que sí Generalmente las votaciones que se hacen en las comisiones Se mantienen Porque no deberían haber cambios Dentro de unos días Está corto Así que en ese sentido Creo que la votación se va a mantener Bueno, ahí está Gracias La compra de este menos ¿No es cierto? Y la modificación de su costa Que significa En el primer año pagar Cerca de Mil millones de pesos Y en los otros tres años De cerca de 500 millones de pesos La compra de la O sea, lo que quedó clarito Quedó claro entonces Si hacemos un sorbido Para que el día lunes Concentar ¿Cómo se ve la vista? Es que sería muy extraño Que los concejales voten favorablemente En la comisión Y el día lunes En el consejo Voten de una manera ¿Podríamos decir un 100% De votación en día? ¿O un 90%? No, lo importante Yo creo que lo que había que decir Están los votos Están los votos Para materializar La adquisición del estadio Digamos Porque como te digo Es muy difícil Que un concejal hoy día Diga Que vote que sí En la comisión ¿No es cierto? Después de haber recibido Todo el recente Ustedes pueden testigo Que la sesión fue muy larga Y que el día lunes Cambió opinión Así que yo creo que La noticia para la ciudad Los ángeles que tenemos un estadio Y que están los recursos disponibles Para hacerlo Gracias a ti Adiós Sergio Porque creo que El municipio En el día de hoy Ha dado un tremendo paso Esto hay que oficializarlo En todo caso El día lunes Hoy día Trabajamos Tres comisiones Mixtas Estaba deporte Estaba finanza Y también estaba La comisión Jurídica Porque esto Hay que analizarlo muy bien De todos esos aspectos Cada uno de los expositores De los secretarios técnicos Dieron a conocer ¿No es cierto? La parte que a ellos Le correspondía Y al tenor de todos Los resultados Al final Decidimos nosotros Aprobarlo Unánimamente Porque Esa mano que no se levantó Es que no forma parte De las comisiones Para que no se manifieste Pero en todo caso Vuelvo a repetir Lo oficial Es el día lunes Donde está ya El pleno del consejo Y donde cada cual No es cierto Encontrará Su punto de vista Pero lo hecho oficial Que se aprobó La compra del terreno Esto oficialmente Y también En el movimiento Presupuestario Exactamente Se aprobó Las dos cosas La autorización No es cierto Para que el municipio Pueda adquirir Ese terreno Y al mismo tiempo La forma de pago La forma de pago No es cierto Que es un tiempo Aproximadamente Mil millones de pesos En la primera cuota Y posteriormente Tres cuotas Con un 4% de interés Y nosotros Como recientemente También hicimos Algunos movimientos Digamos Con respecto A los recursos Que maneja El municipio En entidades bancarias Nosotros vamos a recibir Anualmente Más o menos Un interés Con la mantención De esas cuentas Que no va a pagar El municipio Al contrario El banco Va a interar Al municipio Aproximadamente 400 mil pesos Así que seríamos Más o menos Emparejando Los intereses Que debemos pagar Con los que nosotros Vamos a recaudar Hasta la retención De las cuentas En Roma Si abrimos Estras Yo diría que si Ahora hay que hacer El diseño Porque nosotros Estos son etapas Ahora hay que hacer El diseño Y una vez que se apruebe El diseño Vendrá La otra La exigencia Que son los impactos Que estos productos Pero yo espero Que no tengamos Ningún Entendimiento Y lo otro Que quiero decir Que ustedes saben Que aproximadamente Cada butaca Hablemos de butaca Significa Un millón de pesos Un millón de pesos Por lo tanto Si es para 12 mil personas El estadio va a costar 12 mil millones de pesos Si es para 15 mil personas Eso ya lo va a terminar El gobierno Y el INED Si es para 15 mil personas Serán 15 mil millones de pesos Para que no lo tengan Claro Muchas gracias Ahí estamos